¡A lo que yo me lo salte! ¡No se va a parar! ¡Si me lo salte! Tiene que salir el Augusto Papas... Atrás, si, en la pared... Ahí lo vas a poner. Ahí lo quiero ver, eh... Cierro. Tiene que salir el Augusto Papas, y no se lo voy a agüitar a la verga que tiene una chica. ¡Ahí va! ¡G.O.P.J! ¡G.O.P.J! ¡Dale! ¡Tiene salir el Augusto Papas, y no se lo voy a agüitar a la verga que tiene una chica! ¡Dale! ¡Para mi compita Diego! De parte, no traen el canal viejo. Le mando un saludo. ¡Ca andamos! What's up guys? Today we're going to San Diego, so... Let's go! Okay, we are here in San Diego now, and you guys might be wondering... Why are you in San Diego? The reason why we're in San Diego, is because we're gonna be going to the Junior-Aid Show, and I know he's gonna be in LA, but the reason why we are here in San Diego, is because it's gonna be my girlfriend's birthday, en el nombre de los artistas es júnior age y a la primera vez y obviamente en la pero ya no es más me y herpes i'll catch you guys when we're at the show this is currently what i'm wearing i might change i just bought this jacket but now that i'm looking at it on camera i don't even know if i like it but yeah guys i'll catch you guys when i'm at the show guys we just got here the music is loud i don't wanna get copyrighted you excited or what super happy super grateful what's up it's good if we're here we're at the show so much you know you know you know thank you bro come on here if you know the podcast you can give it to me give it to me give it to me oh my god 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 Mientras llorar Mientras llorar Ya valiste verga Santiago Mientras llorar 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 Cuando yo les diga ya se cansaron Ustedes tienen que decir pura verga Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Pura verga ¡Aquí se cansaron, compadre! Viejos, mucho corrido, le juro malandro Nada de más gruesas, que a tu cuadro Yo me vuelvo, lo que siento por dentro Entre placeres, el aire del cuerpo ¿Quién viene a escuchar los ríos esta noche? 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 ¿Qué lado está más lead? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? He is talking about me me dicen Chris Brown porque golpeo mujer Un grito de todas las mujeres en su existe concha de la silla ¡Cállate los chicos! ¡Más que no! 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 ¡Ay, my boy, gotta take a shot right now! We're in San Díaz y last time I was here I was with Mag Finner Mag Finner, motherfucker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!